La gente tiene miedo, a la calle no quiere salir No topan ese bicho malo, que anda suelto por ahí Ánimo, yo mando ánimo A toda la gente entera de la maniga Ánimo, yo quiero ánimo Porque este virus malo no nos va a ganar Mucho ánimo a todo el equipo médico de la sanidad A todo el equipo de la seguridad de España Y a la gente que limpia las calles, que limpia los edificios Y a toda la gente entera que limpia las calles Un abrazo, mi máximo apoyo Para que pronto todo el mundo pueda pasear Ánimo Ánimo, yo pido ánimo Porque no nos va a ganar este virus ya Ánimo, yo le pido ánimo A toda la gente de la humanidad Ánimo 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 A todo el mundo entero Ánimo A nuestra sanidad A la autoridad Y a toda la gente que va limpiando las calles Desinfectándola Para que pronto el mundo entero pueda pasear Vamos allá Ánimo Ánimo Ánimo